Bueno, entonces te dejo la presentación a ti. Muchas gracias, mi nombre es Franco, perdone la falta de presentación en la parte de inicio, falta mi nombre eso, les voy a contar un poco lo que estuve resumiendo, se llega a ver bien la pantalla, ¿no? Sí, sí, se ve perfecto. Le voy a contar lo que estuve viendo. Bien, el tema 1 se basaba en el capítulo 3 de las normas del IRCP-116. Esta misma trata justamente de fantomas computacionales de referencia y de cómo hacer llegar la dosis abajo, como decían acá en el título, la dosis absorbea en los órganos de los fantomas de referencia. Bueno, los fantomas de referencia utilizados, justamente son las representaciones CT, que está basada en la anatomía, o sea, es una imagen de referencia, como él dice, basada en CT, o sea, de voluntarios o pacientes que fueron adquiridos, y tiene un modelo de referencia, ¿no? O sea, las limitaciones de estos fantomas son justamente las estructuras pequeñas, o sea, porque todo esto está definido por Voxet, que lo voy a explicar un poco después, y también mencionaba un poco de la parte del equilibrio secundario de los fotones y los neutrones, como que también no está establecido para cierto rango de energía. Eso también era una de las limitaciones de estos fantomas. Bien, en cuanto a la unidad de representación, es el Voxet, que es como un pixel 3D, como un cubo, o sea, un modelo cúbico, donde las dimensiones están dadas por las filas, las columnas, en X y en Y, y Z son los cortes, en el orden cráneo-caudal, en cuanto a, no sé, en cuanto a las dimensiones de oro, en cuanto a los ejes, ¿no? Al eje longitudinal. Bien, lo que a mí me llamó un poco la atención, es que como, en cuanto a los Voxet, es como que tenía como casi, o sea, casi un mes, o sea, dos tercios más en femenino que en masculino, ¿no? Fíjate que es tres cosas, o sea, casi cuatro contra casi dos, o sea, casi el doble, ¿verdad? En cantidad de Voxeles. La altura, está, este, es entendible que sea más, o sea, como un índigo con mayor resolución la parte, o sea, el Voxel para femenino, la F vendría a ser femenino, ¿no? En este caso es masculino. O sea, fíjense que tiene, no sé si ven el mouse, o como lo mueve, ¿no? Sí, sí, se ve. Está perfecto. O sea, ocho versus casi cinco, ¿no? El femenino de la altura, el ancho y profundidad también, o sea, son, o sea, como que tiene, al haber más Voxeles, ¿no? En el modelo de la mujer que en el hombre, este son, o sea, tiene mayor resolución, ¿no? O sea, en el caso de la mujer, el modelo. ¿No? El volumen total de Voxel, o sea, en verdad del cuerpo, ¿no? 36, eran metros cúbicos, o sea, un metro cúbico es bastante. Tendría que revisar bien acá la... Sí, me parece que no. Milímetros, sí, no, no, le reúna M. No, no, ahora que sea metros cúbicos, metro cúbico es tremenda cosa. No, son milímetros cúbicos, perdón. Está ahí, después en cuanto a los cortes, o sea, también en el, o sea, es un total de 220 cortes en el masculino y un total de 346 cortes en el femenino. La masa, justamente, de referencia, o sea, esto, justamente, son 300 kilogramos, perdón, 73 kilogramos masculinos, 60 en femenino, ¿no? O sea, una persona promedio. Y en cuanto, o sea, y para cada uno de los fantomas se lograba un determinado un total de 136 estructuras, y 53 tipos de composiciones de tejidos. Bien. En cuanto a las geometrías, o sea, justamente que hablan de los, o sea, trata de los haces de radiación, ¿no? Está en la anterior o posterior, posterior o anterior, que justamente es la, o sea, cuando es, si el haz de radiación, o sea, viene hacia, ¿cómo se le llama esto? O sea, viene en ese sentido, ¿no? O sea, sobre el efecto, o sea, para, o sea, perpendicular al efecto de nota global, y el postero anterior si viene, o sea, si el haz es paralelo, ¿no? Y viene hacia atrás, lateral izquierda y lateral derecha, si viene justamente de izquierda y derecha. Estos cuatro tipos de geometría son, por lo general, se supone, que son, que los hace direccionales, justamente como dice acá abajo, se representan exposiciones ocupacionales, pues es una persona que está quieta un determinado tiempo en un lugar, y tal, y la fuente o, o el objeto de radiación, viene solamente de un lado, el rotacional, que justamente el eje, que, o sea, o sea, la fuente de radiación, también es como, o sea, emite, ¿cómo te puedo decir? O sea, emite un haz paralelo, ¿no? De hazes paralelos, pero que el haz va rotando, y eso sirve para justamente modelar cuando una persona está expuesta, pero se está moviendo de forma randómica, eso puede ser justamente, o sea, público, que esté pasando la vuelta, o la isotrópica, que en verdad dice que el haz viene en igual fluencia, en cualquier punto de, o sea, del exterior, eso es lo que yo interpreté, que esto puede, o sea, esto puede modelar, por ejemplo, un gas dentro de un ambiente, o sea, un gas, un gas radiativo, ¿no? Lo que se asume es justamente la reacción corporal total, o sea, justamente está tomando, como está tomando todo el modelo del cuerpo, que el medio entre el cuerpo y la fuente es vacío, o sea, no hay interacción con el aire, y tal, y los haces unidireccionales representan las exposiciones, o ocupaciones, que es lo que mencionaba recién. Bien, después yo lo estuve, o sea, estuve bastante intentando ver esta parte acá, que trataba mucho de los códigos de Monte Carlo, y de, o sea, de los distintos tipos, o sea, si recordarán, o sea, el método Monte Carlo justamente se trata de, o sea, de simular un evento, y obtener información acerca de él, ¿no? En este caso el objetivo es calcular la distribución de dosis, y las cantidades relacionadas en los órganos de un fantoma de referencia, ¿no? Y eso todo según, simula según la energía específica y la dirección establecida por la geometría, o sea, corres, o sea, un evento para un determinado tipo de energía, para un determinado tipo de dirección, y también las interacciones, también la vas simulando a través de ciertas distribuciones de probabilidad que determinan la interacción entre la partícula y el medio, ¿no? O sea, donde interaccionamos. Bien, los distintos códigos Monte Carlo que mencionaba el capítulo son los siguientes, el eje S, este fluxa, el mcnpx, el mcnpx, y el gm4. O sea, el eje S, o sea, justamente habla, o sea, lluvia, electrones, gamma, o sea, yo no me pude, o sea, intenté ver, pero como que no me metí mucho en, o sea, en el específico, en los códigos, y en las librerías que trabaja cada uno de estos códigos, pero, o sea, creo que las características principales eran las energías que simulaba, que eran, justamente, era como una, o sea, justamente un transporte acloplado de electrones y fotones estaba acá, y trataba de, justamente, o sea, modelaba energías desde un kilo de electrobol a 10 giga de electrobol, o sea, este rango. También mencionaba que, también mejora la exactitud y precisión de la mecánica, de los transportes de partículas, y datos de selección transversal, o sea, en la dispersión atómica, y también, no sé si es algo general de todo, pero está, o sea, esto se ha mencionado, justamente, como que permitía pasos de gran tamaño, lo cual, justamente, hace que, es que sea más rápida la simulación, ¿no? Pero esto sim sacrifica, justamente, precisión. Después, modelo fluxa, o sea, modela, o sea, el anterior era para, ¿no? Electrones, gamma, o sea, es como una especie de transporte acoplado de electrones y fotones, etc. Ya habla con más partículas, como adrones, leptones, fotones, y neutrones de baja energía, y también transporte en campo magnético, ¿no? Y está simulando energía, justamente, de un kilo de electrobot, a un, esto era peta, el electrobot, si no me equivoco, después el programa, justamente, puede simulación, o sea, simular para 60 partículas, también incluidos fotones y neutrones, neutrones, mogones, está, de verdad, veo como un poco repetitivo con lo que dice acá también, está, el objetivo, justamente, es incluir modelos físicos en completitud, y precisión a través de un enfoque más microscópico, como que, o sea, como que, se enfoca más en la parte, o sea, en lo, en lo microscópico, ¿no? Después está el PITS, que en sus siglas son partículas de Heavy Ion Transport Code System, que también habla, también simula drones, leptones, iones pesados, y con energía, desde, esto es 10 a la menos, 5 electrobot, o sea, como que, habla de poca energía, eso no lo entendí bien ahí, cuando, cuando lo había visto acá, y está, desde 20 m a electrobot, a, o sea, a 10 a la 5 electrobot, electrobot, después está el Monte Carlo, que decía, que el código este era, o sea, estaba enfocado primero a neutrones y fotones, pero como después, o en versiones más recientes, también, como incluye electrones, y no sé si otras partículas, es como que, el, N, NP, no sé si hace referencia al N particle, o sea, N partícula, o, o sea, no sé si fue que arrancó así, se llamaba electrones y fotones, o después también pasó a ser, o sea, o siguió con las siglas Nd, para hacer referencia al N partícula, este tiene un poco menos de tipo de partícula, son 34, entre nucleones y iones ligeros, 2000 iones, o sea, tipo de iones pesados, y acá están todos los tipos de energía, y mencionaba que está escrito por tantos, 77, que se suele usar mucho para física, ¿no? Está el PITS, también, que se, perdón, acá se utiliza para justamente la simulación de detectores, interacciones de partículas elementales, transporte de neutrones, protones, muones, piones, o sea, como que los distintos códigos se usan para distintos tipos de partículas, y, acá, la sección 4 me quedo acá, ahora viene, viene más adelante, estas aplicaciones son para física nuclear, física de aceleradores, etcétera, aplicaciones biológicas, y, no, me faltó Jean 4, a ver, no, miento, este, este justamente es Jean 4, que se utiliza en el CERN, me quedó el título acá, perdónen que no, o sea, pero estas, estas son las referencias a Jean 4, está, después en cuanto a las consideraciones para figurar el tejido, o sea, las dosis en tejido esquelético, justamente en tejido esquelético, pasaba mucho el tema, de la, o sea, de la dosis a pequeños, o sea, a pequeños, blancos, ¿no? Como que tal es la precisión, o sea, la resolución nos daba para determinadas ciertas estructuras. Entonces, justamente, acá menciona dos tipos de población de interés, justamente las células madres hematopoyésticas, asociadas al riesgo de la usión radiogénica, y las células osteoprogenitoras, asociadas al riesgo de cáncer de huéssor de, justamente las limitantes convencionadas, no pueden representar geométricamente, dentro de la estructura, en los voxeles, justamente con un tema de resolución. Entonces, los modelos actuales, es como que de alguna manera, lo homogenizan, o sea, como que se distribuye uniformemente, ahí la, o sea, este tipo de, o sea, de estructuras, lo distribuyen en un voxel, es como que, la distribuyen homogénicamente, con otro tipo de estructuras. Bien, y después, dosimetría, o sea, yo, o sea, hablaba más de los efectos estocásticos determinísticos, no entré tanto en detalle, en cuanto a, o sea, la dosimetría, así, pues justamente estuve más enfocada, o sea, me entreveré un poco más con la parte de los, de los tipos de códigos, y ya justamente mencionan, ¿verdad? Que en dosimetría de piel, tenías, o sea, que la dosimetría era la piel a lo largo de todo el cuerpo, ¿no? O sea, eso consideras como piel. También mencionaba lo, en cuanto a la dificultad, justamente, porque vos tenés que la, la capa de piel, es más chica que el, lo que, o sea, que el, que el largo y ancho de boxeo que había mencionado antes, o sea, si mal no recuerdo, era en orden del 1, o sea, 1,3 milímetros, o sea, y el boxeo en hombre y en mujer, era entre, o eran 2,7 y 1,8 milímetros, respectivamente, y tal, los efectos determinísticos, después en dosimetría de piel, o sea, justamente, hablaba del daño agudo, o sea, el tema cutáneo, de formación de ampolla, y de formación húmeda, pero también mencionaba, que está, que si se mantienen las recomendaciones, o de ocupación, anual, estas son anuales, ¿no? De 500 milisibre, o sea, para, la opción ocupacionada, o 50 milisibre para público expuesto, este, si se, siguen las recomendaciones, no se deberían llegar a esos efectos determinísticos. Bien, este, está, eso sería todo, este, muchas gracias, no sé si quieren mencionar algo más. Bueno, gracias Franco, este, sí, simplemente mencionaré eso, que, digamos, desde, que los sistemas, computacionales, se han vuelto más potentes, porque, desde un tiempo hasta aparte, nadie podía pensar en fantomas voxelizados, para trabajar en estas cosas, y de un tiempo hasta aparte, desde que las computadoras, ya no tenemos problemas de cálculo, digamos, todo el tema de simulaciones con fantomas voxelizados, diría que es, de hecho, lo que se está usando, ahora, en, casi todos los cálculos simétricos, incluso para radioterapia, ya hay, este, planificadores que pueden hacer motecarlo con fantomas voxelizados, y un poco la idea de, de este primer capítulo, este, era justamente eso, bueno, ver que hay distintos, podríamos decir, software dedicados al montecarlo, y como vos decías, de alguna manera, cada software está más especializado, en algún tipo de transporte de partículas, que en otros, y bueno, es que, si uno va a hacer consideraciones dosimetrias, pues tiene que saber, bien en detalle, cuál de los códigos es el que más, le va a permitir, o sea, el que le va a permitir calcular, con mayor eficiencia, y precisión, para el tipo de partícula, y el rango energético, que está queriendo buscar, porque las bibliotecas son distintas, algunos tienen mejores bibliotecas, para tratar las bajas energías, y otros para las altas energías, en fin, o sea, hay todo un mundo en torno al montecarlo, que es necesario conocer en detalle, cuando uno elige un software, como para hacer dosimetría, pero bueno, lo interesante es eso, que hoy en día ya, de alguna manera, es posible, calcular justamente, los factores de dosis efectivas, o de dosis equivalente en órganos, que son las magnitudes de dosimetría, que ha estado hablando, en todas estas clases Daniel, en función de que si uno conoce, el karma, por ejemplo, la entrada en superficie, o el karma incidente, que es una magnitud, que es medible, bueno, a partir de estos fantomas, es posible entonces, encontrar, al menos computacionalmente, para personas de referencia, hombre-mujer, también hay fantomas hoy en día, que hay para niños, y para bebés, o sea, ya hay fantomas para, más allá de estos dos estándares, que mostraba Franco, es posible entonces, hacer un buen transporte, de energía, justamente, de las partículas, y poder calcular entonces, de forma más eficiente, lo que sería dosis efectivas, y dosis equivalentes. Yo ahora no me acuerdo, porque no me acuerdo mucho, del orden del capítulo, quizás alguno de ustedes, pues va a mencionar, que en relación a todas estas direcciones, de incidencia, que también mostraba Franco, incidencia entero-posterior, posterior-anterior, lateral, isotrópica, de alguna manera, cuando uno toma en cuenta, todas esas posibles incidencias, lo que va a ver es que, si uno mide, por ejemplo, el karma, y lo limita, pues va a estar seguro, que la dosis efectiva, bajo esas condiciones, por ejemplo, de radiación isotrópica, siempre bajo ciertos límites, se va a estar cumpliendo, con lo que es la limitación, por la normativa, o incidencia, de la dosis efectiva. Entonces, de alguna manera, como que estos fantomas, o estos cálculos computacionales, nos permiten también, establecer magnitudes, que van a ser, medibles, y usarlas como limitantes, porque ya sabemos entonces, que las magnitudes, que no vamos a poder medir, en realidad, como la dosis efectiva equivalente, igual siempre están sobreestimadas, y entonces no corremos riesgo, de pasarnos de la norma. Así que, bueno, no sé si Daniel, querés comentar algo, preguntarle algo a Franco. Sí, un comentario, con lo último que ponía, con la dosis en piel, que la dosis en piel, está definida, para una área, de 10 septiembre cuadrado, y estos ojos, permiten a veces, generalizar el cálculo, para esa dosis en órgano, que es una cosa, que como medición directa, no se puede hacer, y cuando queremos, sumar, a la dosis efectiva, que se mide, en todo el cuerpo, la dosis efectiva, que provocaría, esa dosis en órgano, aplicando el factor, de alteración del órgano, de la piel, estos ojos, pueden ser de utilidad, no sé si se me entiende, lo que digo, o sea, la dosis en piel, está definida, para un área, y es donde se coloca, el dosímetro, si nosotros queremos, analizar el efecto, de esa dosis, que han medido, el sorbido en la piel, en toda la piel, tenemos que usar, el factor de alteración de la piel, y también extenderlo, a un área mayor de la piel, y estos ojos, por lo que tengo entendido, pueden ser, ser usados para eso, ¿no? Sí, de hecho, con estos software, efectivamente, al tener voxelizado, salvo el problema, que mencionaba Franco, de que el tamaño, del voxel, por ejemplo, en la dirección anterior o posterior, puede ser un poco más grande, del espesor de piel, y ahí hay que ver, cómo resolver ese problema, para no tener contribuciones, inadecuadas, estos software, te permiten calcular, el depósito de energía, en todos los voxeles, que llamamos piel, o que el fantoma llama piel, y simplemente, como tenemos la masa, asociada, podemos efectivamente calcular, la dosis depositada, en el órgano piel, que justamente recubre todo el cuerpo, o sea que, en ese sentido, es una manera muy, eficiente, y bastante realista, de poder calcular, en este caso, lo que sería, la dosis efectiva, en piel, porque tenemos todo el órgano, bien representado, con este tipo de fantomas, no, claro, con las limitaciones que tienen, pero es un avance, muy importante, en hacer, cálculos, no se olviden, sobre todo, por órganos, y después, creo que es un avance importante, el tema, no sé, como usted, los software, son software libres, comprar, la licencia, Algunos son libres, el Shant, por ejemplo, es libre, el MSNP, hay que pagarlo, el FITS, creo que es libre, el Fluca también, y el EGR, me parece que no, que si es canadiense, hay que pagarlo también, pero no son muy caros, creo que el más complicado, de conseguir, Andrés lo podrá decir mejor, es el MSNP, este, eso bueno, está permitido, no, si no, yo pensaba no nombrarlo, en mi chavo, es que los nombres de software, son unas ratas, es complicado, sí, este, pero también una cosa, que es importante, que lo habíamos visto, en algún momento, cuando hicimos, en el curso de Mama, con Ioannis, cuando uno, decide usar, este tipo de software, sea para esto, para cualquier tipo, de cálculo simétrico, lo primero que siempre hay que hacer, no hay que olvidarse, es validarlo, porque los software, mal o bien, corren siempre, y pueden correr cosas, que están mal, y a veces uno, no se da cuenta, entonces, cuando uno decide implementar, montecarlo con algún software, lo primero que hay que hacer, es correrlo en algo, como una simulación de juguete, o sea, correrlo en algo, que sepamos cuál es el resultado, y en ese sentido, validamos nuestro software, porque además, muchos de estos son abiertos, en Jean 4, vos podés hacer lo que quieras, podés modelar desde cero, casi que cualquier cosa, en ese sentido, es buenísimo, porque es sumamente abierto, pero también es muy fácil, de meter la pata, cuando uno quiere hacer simulaciones, y encontrar los errores, a veces pueden ser difíciles, el Jean de hecho, es que también, está escrito en C++, mientras que, por ejemplo, hoy nos mostraba Franco, que hay uno en Fortran 77, si será viejo el MSNP, entonces también, hay que elegir un poco, un software, donde uno se sienta confiado, en poder introducir modificaciones, sobre todo por el lenguaje, también, pero lo importante, siempre es validar, o sea, si uno va a usar, uno de estos software, primero hay que validarlo, en algo que sepamos el resultado, para estar seguro, que entonces dominamos, el software, y después sí, utilizarlo, para la aplicación, que corresponde, y como siempre eso, tratando de usar, el que tenga mejores librerías, para el tipo de partícula, y la energía, que queramos simular, porque no todos son buenos, para todos los tipos de, por ejemplo, el Fluca va muy bien, para partículas y millones pesados, el Jean va bárbaro, para rayos X, y todo el ámbito médico, entonces bueno, como que cada uno, tiene sus fortalezas, y sus debilidades, y nada, hay que poder conocerlo, en detalle, como para, poder trabajar seguro, y no meter la pata, que es muy fácil también, cuando uno, usa un software, que no, que no domina, digamos. Bueno, muy bien, ahora le tocaría entonces, a Joan, a mí, gracias Franco, ya comparto pantalla, ahí se ve, pantalla completa, no, sí, 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 perfecto, bueno, bueno, amiga Andrés, nos tocó el capítulo 4, el 4.3, del, ICRP 116, y bueno, comenzar, hablando, un poco, de lo que decías recién, Carolina, sobre que, estas magnitudes, de dosis equivalente, y dosis efectiva, no son medibles directamente, por lo cual, se han implementado, digamos, diferentes modelos, de los cuales se utilizan, las magnitudes físicas, que podemos medir, y las, las incorporan a modelos, a maniquís, físicos y virtuales, como lo que vimos, todo, toda la presentación anterior, estos modelos, bueno, van a tener en cuenta, los tipos de partícula, la energía, la geometría, y las características, de los órganos, para, para llegar a estos resultados, y bueno, ahora, repitiendo, la parte de la geometría, de la radiación, no voy a repetir esto, pero ya vieron, más o menos, como, como se configura, cada geometría, de irradiación, y como decíamos, cada partícula, entonces, va a tener, una interacción diferente, por lo tanto, factores diferentes, los botones, interaccionan, principalmente, de tres maneras, a través del efecto, fotoeléctrico, en energías, inferiores, a los 30, kiloelectronvoltios, entre 30 y, 25, megaelectronvoltios, la dispersión de Compton, y más, de 25, megaelectronvoltios, la producción de pares, esto, a su vez, se le suma, fotones secundarios, y rayos X, característicos, digamos, de las interacciones secundarias, y, como decía también Carolina, acá, en la gráfica, lo que, tenemos, expresado, es, la dosis, es absorbida, por Kerman Aire, en función de la energía de los fotones, para un hígado, en la geometría, LLAT, y vemos, como, un rasgo, distintivo, digamos, como, como, una de las, de las cosas importantes, digamos, que, que extraí de, de este documento, es, que van a presentar diferencias, por ejemplo, en el sexo, ya que, los tamaños, y las geometrías, van a ser diferentes, y, generalmente, los resultados dan, que, para las mujeres, las dosis absorbidas, son mayores, debido al, al menor tamaño, y también puede ser, ahora que estaba, eh, recordando lo de la presentación anterior, eh, bueno, los diferentes modelos, los, los parámetros que tienen en cuenta. Después tenemos, los electrones y positrones, que, eh, van a, actuar en mayor medida, mediante la, la ionización, y la excitación de los átomos, y también, generando, fotones secundarios, a, a mayores energías, y también, eh, bueno, la iniquilación de, de pares contribuye, eh, también a, a dosis altas, eh, a las, a las menores, perdón, y, bueno, en la gráfica, eh, podemos ver, eh, eh, por ejemplo, la dosis absorbida, por prevencia, en, pico gray, en función de, la energía de los electrones, para una mujer, en la geometría AP, y, como, eh, rasgo, destacado, eh, el efecto de los electrones y positrones, tenemos que, a, a, a días mayores, de 100 megaelectrón voltios, las, las dosis absorbidas, para todos los órganos, digamos, se acompasa, son, más o menos, eh, las mismas. Después, hablando, acerca de, de los neutrones, estos son los que, que tienen mayores integrales acciones, con el cuerpo humano, y, en la gráfica vemos, digamos, la, la contribución relativa, de, de la dosis absorbida, en función de la energía, y, tenemos separado, por el tipo de interacción, que, principalmente, energías más bajas, es, a través de, de los electrones y positrones, por la generación, eh, por la interacción también con los fotones, y, bueno, vemos cómo varía, a, a mayores energías, eh, con las diferentes reacciones, pero, las principales son, bueno, las interacciones que se dan, entre los neutrones, y, y las partículas de hidrógeno, y, y de carbono. eh, para los neutrones, al igual que, que otras partículas, es, es muy dependiente de, de la geometría, y también en este caso, de, la cercanía, la profundidad, que esté en los órganos, eh, en el plano de irradiación, eh, las partículas primarias, desempeñan, un panel predominante, en las energías más bajas, mientras que, en las secundarias, eh, son más preponderantes, a energías mayores. Y, como vemos, en, en la gráfica de esta vez, la dosis absorbida por, fluencia en pico gray, por centímetro cuadrado, para un estómago masculino, en función de, la energía de los neutrones, y vemos como, hasta, aproximadamente, los, 10 megaelectrón volt, eh, hay un leve ascenso, en, en las dosis, la formación de una meseta, y bueno, y a partir de esos 10 megaelectrón volt, eh, la dosis, incrementa, digamos, casi linealmente, con la energía de los neutrones. Y, por ahí termina, no, también habla sobre, todos, todos los modelos, eh, de Monte Carlo, escritos anteriormente, eh, también hay diferencias entre ellos, para algunas partículas, hay, digamos, modelos más eficientes, en algunas energías, o para algunos tipos de partículas, como decía Carolina, y bueno, todo, todos los, todos estos datos, están para todos los órganos, en todas las geometrías, eh, y, y básicamente en todos los modelos. Y hasta ahí, va mi presentación. Bárbaro, bueno, gracias, Joan, este, sí, eso, un poco lo que veníamos diciendo, ¿no? Todas estas gráficas, evidentemente, se han hecho con, el, el modelo Monte Carlo, o el software Monte Carlo, que es más adecuado, para, eh, la energía, y el tipo de partícula, pero lo bueno, es que teniendo esas gráficas, es que, digamos, y que están publicadas, además, en un, y CRP, o sea, no es un libro cualquiera, o no es una publicación cualquiera, nada, si uno, de alguna manera, quiere, sobre todo, estimar, Porque esto no es para hacer, en general, nadie va a hacer, va a utilizar estas gráficas, para ver la dosis que le dio a fulanito de tal, en tal tipo de estudio, o sea, no tienen esta finalidad, sino que más bien son para protección radiológica, pero bueno, si uno, en un campo de neutrones, que a veces es lo más difícil de medir, tiene información, por ejemplo, sobre la fluencia, y la energía que tienen esos neutrones, pues bueno, con estas gráficas, nos podemos ayudar a tener una estimación, de lo que sería la dosis, hay que tener mucho cuidado, y ver bien, vieron que algunas gráficas, era dosis por fluencia, otras era dosis por karma, en aire, o sea, hay que entender bien, cuál es la magnitud, o la magnitud que se está reportando, en la gráfica en cuestión, como para poder caracterizar, el campo al cual está sometido, a una cierta situación, y decir, bueno, si toca medir en fluencia, porque mis gráficas están en fluencia, para pasar a dosis, bueno, entonces tendremos que elegir, el detector adecuado, para poder medir la fluencia, si mis gráficas están representadas, en dosis por karma, bueno, entonces me voy a tener que pensar, capaz de medir con cámara de ionización, el karma en aire, de las partículas que sean, para entonces poder hacer una estimación, de cuál sería, en los distintos órganos, las respectivas dosis, que todas las que se reportan, vieron que son dosis absorbidas, después si uno quiere hacer finalmente, dosis equivalentes, o dosis efectivas, pues va a tener que además usar, eventualmente, los factores de ponderación, que venimos siempre hablando, en la clase, pero como que la idea de estos capítulos, es justamente eso, es poder encontrar, o en función de las gráficas que nos muestran, cuál es la mejor magnitud, que podemos medir, para poder después hacer una estimación, nunca es una dosis, de paciente específico, digamos, sino poder hacer una estimación, para alguna situación, porque tenemos que evaluar, lo que está sucediendo. Bueno, yo quería, de alguna forma, comentar que, que estas simulaciones, de ninguna manera, pueden sustituir, a la dosimetría, ¿vale? Eso es importante tenerlo en cuenta, y lo otro, esto que decía Pablo, es muy importante, en caso de los neutrones, sobre todo, que donde los dosimetros, tienen un desempeño, digamos, no tan bueno, por la fuerte dependencia, que tiene la dosimetría, física, digamos, con respecto a la energía, de los neutrones, estos simuladores, a veces permiten, determinadas comparaciones, que logran a uno, permiten a uno, pues validar su, su dosímetro, o sea, hay que tener un compromiso, entre la dosimetría física, y la simulación, y eso que decía, es que a veces, estamos midiendo fluencia, y a partir de la fluencia, tenemos dos ya solvidos, entonces tenemos que tener un equipo, que sea capaz de medir fluencia, que no son tan, tan habituales, ya en caso de Kerma, si tenemos equipos, que miden, como bien, los monitores que miden Kerma, y a partir de ahí, podemos hacer la, la estimación de la dosis de solvida, eso es importante, que se tengan en cuenta, ahora hacer el programa de monitoreo, y después utilizar los programas de cálculo, para validar o verificar, estas estimaciones. Bueno, no hay más nada, Harry, yo no tuve tiempo, de hacer una presentación linda, así que voy a dar, la misma tarea, que le mandé a, amigo Daniel, este, igual creo que hubo un error, porque, Joan habló, habló del 4.3, 4.3 me ha tomado a mí también, así que, seguramente voy a repetir cosas, bueno, a mí me tocó hablar, ¿se ve ahí no, Carolina? Sí, sí, se ve, capaz que ponelo pantalla completa, para que no se vean las herramientas, entonces, ahí va. ¿Así o? Sí, 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 está bien. Va a ser más, va a ser más, va a ser más grande. Bueno, básicamente, a mí me tocó hablar de, o leer sobre los factores de ponderación, de la relación para neutrones, que es este factor acá, el omega R, que, digamos, está en la dosis equivalente, en un órgano tejido, este, bueno, la dosis equivalente, ya lo hemos visto, también se define como, como la dosis, como, digamos, una sumatoria, de factores de ponderación, de distintos tipos de radiación, pesado, digamos, con cada una de las dosis, que recibe un tejido, para ese tipo de radiación. La unidad es el Ciber, digamos, que tiene en cuenta, el aspecto, de protección radiológica. Y bueno, en el SRP 116, lo que hacen es tomar, los valores del SRP 103, que es una función, digamos, que tiene esta característica, que es representada acá, tenemos acá el peso, ese factor de ponderación, en función de la energía, de los neutrones, pues, aparece un pico, en torno a lo, en torno a uno, en torno a un MEF, y bueno, ahí más o menos, tenemos esa distribución. A modo de comparación, si se quiere, bueno, esta sería la expresión, la analítica, que va para, bueno, para estas energías, en torno a energía, de uno, de uno a cincuenta, y para energías más, de electrones mayores, a cincuenta MF. A modo de comparación, digamos, con el SRP anterior, el SRP 60, aquí hay una grafiquita, y se puede ver, la curva, la curva marrón, sería el SRP, digamos, 103, que es el que toma el SRP 116, este, y el SRP 60, digamos, es la curva, esta la tenemos aquí rojita, que continúa, este, y las, las diferencias, las mayores diferencias, se notan sobre todo, a bajas energías, y a altas energías, en la que, bueno, el factor, es bastante menor, que lo que tenía, ese documento anterior. Y después, otro aspecto, es bueno, cómo se relacionan, los coeficientes de conversión de dosis, para magnitudes operacionales, y protección, y protección para neutrones, en el caso de neutrones, nuevamente, un poco lo que presentó, Joan, este, digamos, los neutrones van a sufrir, distintos tipos de interacción, o múltiples interacciones, más bien, en el organismo, generando muchas partículas secundarias, y ese peso relativo, de las partículas secundarias, que se generan, por la interacción de los, de los neutrones, pues bueno, es fuertemente dependiente, de la energía, de esos neutrones, para energías bajas, digamos, básicamente, lo que vamos a tener, es fotones, que se traducen, después, en la interacción, de los, digamos, los mecanismos de interacción, de los fotones, van a ser, después traducidos, en electrones, y positrones, y a medida que aumentamos la energía, pues bueno, va a adquirir más peso, los protones, en algunos casos, que proceden, digamos, de, 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 de colisiones elásticas, y después, a muchísima más energía, van a proceder, de reacciones nucleares, este, bueno, hay otras partículas ahí, pero bueno, digamos, en preponderancia, estarían los, los, los positrones y, los protones, ¿no? bueno, que hay unas, hay unas, como unos niveles, digamos, se marcan niveles de energía, para energía, medinaria, es que, la dosis, yo que decía, van a ser, debido a fotones secundarios, que, en el 90% de los casos, se va a deber a la captura electrónica, del hidrógeno, y el otro 10%, se va a deber a esta reacción, nuclear, con el nitrógeno, o 14, que tenemos, en el cuerpo humano, este, en la gran mayoría, esas, esa contribución de fotones, viene de neutrones térmicos, y epitérmicos, que son, neutrones que están por debajo, del electron ball, y para, y para energías ya mayores, a 10 K, esa contribución, cae, digamos, bruscamente, y ya, para, la parte de fotones, ya, y después traducida en electrones, positrones, se debe solamente, solamente un 20%, este, en el caso de, bueno, aquí también se usaron, distintos modelos, computacionales, en el Código Montecarlo, usaron cuatro, y se, se ha hecho una comparación, entre ellos, por ejemplo, en este caso, una de las bonas, femeninas, en una geometría P, que no lo puedo explicar, porque ya salió por todos lados, este, aquí está, bueno, lo distinto, y no hay prácticamente diferencias, entre ellos, con los valores de referencia, van prácticamente lo mismo, y después, si se compara, esos mismos coeficientes, con respecto a la, a la incidencia, con respecto a las geometrías, este, en todos los casos se observa, aquí por ejemplo, hay un, casi, en prácticamente todos los casos se observa, que para bajas energías, de neutrones, la, la geometría, ante lo posterior, es la que domina, y para altas energías, es la que da el valor más bajo, en ese caso. bueno, en relación a, también al sexo, se aparecía, no se aparecían diferencias, digamos, estas tendencias son las mismas, salvo en el caso de, de las gónadas, que bueno, una cuestión, que más por acá, y bueno, finalmente, en la parte de, de dosis efectiva, debido a neutrones, decía, bueno, tenemos que por debajo, por debajo de los 10 MF, digamos, hay un cierto, crece, digamos, lentamente, a partir de los 10, empieza a aumentar, y bueno, en el caso de la P, en la geometría, digamos, que por debajo de, digamos, aquí por debajo de 50, es la que aporta más, y en la parte, y ya por encima de los, de esos valores, pues, cae ligeramente, ¿no? No sé si hay una más. Tengo un poquito, voy a poner a primera, a primera, la definición ahí. Bueno, no sé si, lo importante, que por lo menos, me gustaría resaltar, es la, la importancia, la utilidad, que tienen los factores, de la ponderación, para la radiación, y para el tejido, desde el punto de vista de la osimetría, para evaluar las dosis asorbidas en un órgano, o, para estimar las dosis, efectivo. Esos factores son, son claves, porque yo puedo hacer una medición, una magnitud primaria, llámese de querma, o llámese de dosis, y a partir de esos factores, que yo puedo hacer los cálculos, o sea, las dosis asorbidas en ese órgano, para estimar efectos, estocásticos, o puedo hacer también, las cálculos de dosis efectivas. Esa es la, la importancia que tiene con los dosis, esos factores, porque si yo no puedo medir un dosis metros de un dosis, pero tengo un equipo de medición, puedo hacer una medición de mi campo, y a partir de ahí puedo estimar, en función de los cálculos, en los tiempos de permanencia y demás, pero puedo estimar las dosis, tanto en el órgano, que puede recibir una persona que esté expuesta en esas condiciones, y luego, las dosis efectivas, si conozco todo el tipo de exposición que hay, Eso es importante que se refiere el concepto. Lo que sí quería preguntarle a la gente, si pudo ver, ¿por qué se disminuyeron los factores de condenación de los electrones? ¿Por qué bajar? Pon la grafiquita. Vimos en aquella conferencia que esto es un tema muy aproximado, muy basado en simulaciones, muy basado en una evidencia empírica de los efectos de radiación, y que se hace una ponderación para calcular la suma de uno. Se fijan que para los neutrones los valores están entre uno, entre cero y cinco, para una energía, después tienen ese pico, y para la energía es alta, vuelve a bajar. Eso parece medio contradictorio, porque mucha energía, la radiación, y sin embargo, el factor de condenación es bajo. Eso había que explicar desde el punto de vista de la física de la integración de los neutrones con el tejido. Pero en cuanto a lo que vemos eso, que no es, en el caso de los neutrones, no es como un valor fijo, como tienen los demás tipos de radiaciones, y aquí hay que saber con qué rango de energía yo estoy trabajando, o sea, está expuesto a lo del trabajador, y eso a veces no es sencillo. No sé, Marlena, si querés decir cómo está algo. Bueno, sí, ahí sin duda, con el tema de los neutrones, siempre lo que más importa es la sección eficaz de interacción, ¿no? Siempre decimos, los neutrones funcionan como bolas de billar, esencialmente, o sea, con el hidrógeno andan bien, en el sentido que son choques elásticos, y después, bueno, ya cuando empiezan a encontrarse con otros materiales que componen el tejido, ya empieza a pasar un poco de todo también, porque ya hay reacciones nucleares, se generan, o sea, se fragmentan los núcleos, se generan nuevos núcleos, esos nuevos núcleos también son capaces de depositar energía, y bueno, en esta gráfica que estoy viendo ahora que es la 2, evidentemente hay un tema que cuanto más energía tienen esos neutrones, cada vez se vuelven más transparentes al medio, en algún sentido, y las secciones eficaces bajan, por eso es que no van a producir tanta contribución como cuando hablamos de neutrones de tipo térmicos. Y de hecho, ¿sí? La pregunta que yo la preguntaba, ¿por qué bajo del SMP-60 al SMP-103? Sí, y la de esto también, porque a altas energías que se suponía que el efecto de la radiación nucleoma fuera más alto, no tiene falta de operación bajo de nuevo, y es eso que dice Carolina, que ya la decisión eficaz de interacción ahí es mucho más baja, ¿no? Por eso a veces en los neutrones los más peligrosos son los intermedios. Exacto. Los más peligrosos son los intermedios, tenemos que saber cuando trabajamos con neutrones en qué rango de energía estamos y cómo protegernos entonces. A veces los aceleradores de esto que son los radiografías que hay que ver qué energía de neutrones puede estar presente y entonces a partir de ahí es que tenemos que saber cómo protegernos y cómo hacer las mediciones. Y quizás te animás Henry a pasar a la última gráfica la 4 Ahí va No, más Ahí va En ese sentido habiendo tanta incertidumbre también con el tema de los neutrones principalmente cuando estamos con energías bajas si uno tuviera que hacer un cálculo rápido por alguna situación de emergencia o algún accidente viendo estas gráficas lo que uno diría bueno de todas las posibilidades vamos a ir por la más segura entonces si tuviéramos que calcular por más de que la irradiación tal vez en la situación real no haya sido una irradiación con una afluencia entero posterior en todo momento bueno para estar seguros como esta es la que contribuye más a lo que es la dosis efectiva si tuviésemos que hacer un cálculo en caso de neutrones que tiene tantas variabilidades vamos a lo seguro y hacemos una estimación con lo que sería la curva de irradiación antero posterior por ejemplo entonces quizás en otro tipo de partículas donde no hay tanta variabilidad porque el W no varía con la energía quizás podemos ser un poco más realistas y contemplar que bueno que la persona quizás no fue expuesta todo el tiempo con una misma incidencia en esos casos en general lo que se suele usar es digamos el modelo rotacional como representativo en otro tipo de situaciones que no son neutrones pero en el caso de neutrones como digo para ser conservadores iríamos y tenemos que hacer una estimación a la opción de una irradiación antero posterior como para estar por encima de los valores perfecto bueno con eso entonces hoy las tres presentaciones estarían dejamos a Guillermo para la que viene al comienzo de la clase y bueno damos paso entonces a que Daniel continúe con la clase sí cerramos nada más la ventanita ¿no? no convertimos ah ya control S ¿no? sí bueno después la tarea que fue bastante interesante y muy bien realizada por los compañeros estudiantes nosotros vamos a a seguir con la unidad de tren que estábamos ya dedicados específicamente a los temas de la producción de la exposición ocupacional y se recuerdan que en la clase pasada dimos un poco lo que es el control de la exposición desde los puntos de vista de los requisitos administrativos y de gestión que están en las normas básicas hoy queremos hablar un poquito para completar ese tema de lo que es uno de los elementos de la de control de la exposición que vieron que eran las restricciones de zona los requisitos administrativos la responsabilidad de los trabajadores la vigilancia radiológica las condiciones de trabajo hoy vamos a hablar como es el objeto fundamental del estudio un poco de la vigilancia individual de esta para controlar las exposiciones como elemento del control de la exposición ocupacional veremos algunos requisitos generales que deben cumplir estos programas de vigilancia los principios fundamentales que tienen que tenerse en cuenta a la hora de diseñar un servicio de vigilancia un servicio de dosimetría y también veremos algunos elementos asociados a cuestiones prácticas y también de los elementos propios del servicio incluyendo los aspectos que tienen que ver a veces con el cliente con el usuario con la instalación que utiliza los dosimetros básicamente veremos requisitos técnicos y requisitos administrativos y organizativos puesto que en la clase que viene veremos los requisitos técnicos y de esos cuatro elementos el diseño o el servicio como tal los procesos relacionados al cliente los requisitos los requisitos básicos generales como vimos están establecidos en las normas básicas además lo que ya tiene una guía de seguridad específicamente dedicado a la profesora geológica ocupacional donde se detallan todos estos aspectos que se describen en las normas básicas pues aquí se hace un poco más de énfasis en las cuestiones técnicas y organizativas para garantizar una bilancia geológica con respecto a la profesora geológica ocupacional en el caso de Uruguay hay una norma que es la UBI 100 donde está que es la norma básica de acá del país y hay otra que es la UBI 122 que se refiere ya más bien a los servicios de violencia individual que hay que tener en cuenta la hora de trabajo como veremos después ya a la hora de diseñar y tener en cuenta todos los requisitos son importantes las normas y también los requisitos regulatorios entonces ¿qué es la violencia? a veces ese término no se nos queda claro no solamente la violencia es un proceso de medición pero que además de la medición tiene que terminar en una interpretación de ese resultado ya no solo medir igual si yo no interpreto esa medición pues no estoy haciendo una violencia realmente efectiva ¿no? por eso se dice que tenemos que un programa de violencia que sí las mediciones son importantes tengo que hacer las mediciones pero no 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 es la la esencia si no logro llegar a esas mediciones convertirla en una interpretación desde el punto de vista del control de la exposición de la operación veremos después todos los indicadores que se pueden tener en cuenta a la hora de esa interpretación que se requiere acá ¿no? por eso se dice que cuando vamos a hacer un programa de violencia lo principal es que la principal justificación es que me van a permitir a mí demostrar que hay una seguridad de protección adecuada y que yo puedo digamos contribuir con esa con esa violencia a a encaminar opciones de de optimización de la operación al final esto no es más que cumplir con los principios de la operación que es lograr demostrar seguridad o sea cumplimiento del límite de dosis y optimización de la de la protección en este sentido si lo si lo si lo vemos así lo que en esa momento que beneficios nos puede tener un programa de violencia primero verificar el cumplimiento de los requisitos regulatorios en todos los países hay una normativa que dice cuáles son los requisitos que debe cumplir la exposición ocupacional y por lo tanto hay que buscar a los medios las formas de hacerlo los programas de violencia es uno de los medios que permite verificar el cumplimiento de estos requisitos regulatorios en cuanto a la exposición y específicamente en cuanto a los límites de dosis también con esos valores que yo estoy midiendo puedo confirmar si las prácticas de trabajo que se están realizando son efectivas se hacen de manera segura si las condiciones de reloj que han puesto el trabajo son las adecuadas y cumplen con los requerimientos en el caso de que yo quiera implementar o evaluar algún procedimiento en mi práctica nuevo o sea si introduzo una nueva tecnología o un nuevo procedimiento yo tengo que hacer una vigilancia de ese procedimiento para comprobar que no me afecta digamos los niveles de exposición profesional eso también es un beneficio que nos da proporcionar información útil a los trabajadores para entender cómo, cuándo y dónde ocurre su exposición o sea si ellos tienen los resultados de su bilancia pues pueden entender mejor cómo pueden estar expuestos y a partir de ahí pueden tomar su propia conciencia y su propia medida para protegerse igual puede ser la base o por falta de información para el caso que haya una exposición accidental en la instalación si yo tengo una vigilancia puedo hacer esas mediciones y puedo tener por lo menos un estimado de las exposiciones que digamos que ocurrieron a causa de ese accidente y otro beneficio bueno que ya se pueden utilizar esos datos con fines de registro médico o sea para lo que vimos de la violencia de la salud son importantes contrastar el estado de salud de la persona con los resultados de la violencia clálica de las exposiciones ocupacionales y también se pueden hacer estudios epidemiológicos y de riesgo beneficio a largo plazo a unas poblaciones para comparar un poco lo que estamos viendo el comportamiento de los efectos con respecto a las dosis recibidas y demás esos son beneficios propósitos digamos que nos puede permitir tener un programa de vigilancia en nuestra instalación bueno el requisito número uno que hay que tener en cuenta cuando vamos a implementar un programa de vigilancia evidentemente los límites de dosis que existen que ya todos lo hemos repasado y repasado ya lo conoce todo el mundo para la exposición ocupacional los 20 milisigres promedio de 5 años de manera que 50 años en un mes independiente no se supere 50 milisigres y para los 12 equivalentes para cada 20 en el cristalino igual que el cuerpo entero y los 500 que ya hemos hablado en los pies y manos este es un requisito que hay que saber que tenemos que ser capaces de demostrar con la vigilancia individual acá estamos en lo que hemos hablado también para el personal específico de individuos en entrenamiento para comenzar a trabajar o estudiantes que hagan algunas prácticas con radiaciones que son límites inferiores a los de la evolución ocupacional y en esos casos también hay que tenerlo en cuenta igual que el tema de la embarazada donde hay que proporcionar una protección al feto prácticamente como si fuera el público por lo tanto también hay que garantizar que la vigilancia sea capaz de mostrar eso siempre hago hincapié en el caso del cristalismo porque es una de las evidencias más claras que hay que seguir midiendo y hay que seguir haciendo los estudios se demostró el estudio de seguimiento de las dos se acumulada y los efectos a largo plazo en personal médico sobre todo en el personalismo que empezaron a aparecer cataratas con mayor probabilidad de mayor frecuencia de lo que se había estimado y eso llevó a hacer un cambio en el umbral para el efecto determinista de esas el efecto estocástico de formación de cataratas y por lo tanto a partir de ahí se reduce el límite de dos y a veinte una muestra que hay que seguir midiendo y seguir haciendo las correlaciones de la exposición ocupacional contra los efectos ya cuando vamos a en la práctica a implementar el programa de vigilancia o sea el programa de oximetría hay que tener cuatro elementos importantes el servicio por ley norma uruguaya tiene que estar aprobado por el turismo regulador ese es un proceso de aprobación que lo veremos también más adelante en el curso requiere todo una preparación técnica y una información y un proceso por parte del turismo regulador para obtener ese reconocimiento que se evalúe el desempeño tanto organizativo como de gestión del servicio este programa tiene que ser capaces de medir las magnitudes operacionales que están recomendadas para estimar la dosis efectiva y la dosis que van a tener el programa tenemos que saber cuáles son esas magnitudes y cómo se miden para implementar eso entre los programas que ese programa tiene que tener una exactitud y una confiabilidad apropiar según las normas internacionales en las dosis que se evalúan hay que acotarlo hay que estimarlo hay que medirlo también será objeto de una conferencia el tema de la ciencia y la precisión y bueno los otros aspectos importantes organizativos que hay muchos pero que el plazo para informar los resultados no sea infinito sea un plazo relativamente corto en función de la capacidad del laboratorio la cantidad de la cantidad de la cantidad de la cantidad de la cantidad pero que le permita al usuario tomar una acción lo más rápida posible en caso que se detecten niveles que superen los límites de ocio los niveles de investigación las restricciones y demás eso es importante establecer tiempos de trabajo y esto los servicios lo tienen que tener en cuenta a la hora de establecer su capacidad de trabajo y sus recursos con los que trabajan bueno el tema de las manituras profesionales esas que hemos hablado tanto que son tan claves en el caso de la ciencia personal vimos que el lado de la ciencia personal a una profundidad definida de esa manera la magnitud definida que se logra calibrando la conexión de referencia que también será objeto específico de una conferencia el tema de la calculación como es la calculación que eso lo veremos en la práctica vale entonces es importante conocer esa magnitud y saber cómo tengo que validar mi sistema para que mi programa de vigilancia responda a esas necesidades aquí falta medir cristalinos medir las manos en función de la práctica y en función de lo que veremos ahora del alcance del programa de vigilancia como les decía la calibración es un tema esencial es el que permite a uno para evaluar pongo aquí un resumen esto será objeto de detallar de alguna clase más adelante pero bueno un poco los simuladores que se usan para que uno las magnitudes de tronco de extremidades brazos y piernas de dedos es de cabeza que es bastante nuevo para los cristalinos ¿verdad? entonces ya eso está demostrado que un dosímetro se calibra en esas condiciones y mide bien pues entonces se admite que mide bien la dosis en el órgano o la dosis efectiva sobre la base de la digamos que la magnitud se definió como vimos en las conferencias a partir de los simuladores y los procesos de la esfera y el simulador de tronco entonces esto es un proceso hay que hacerlo detallado parece sencillo pero no es sencillo requiere irradiar los dosímetros en determinadas condiciones para controlar lo que se levantan en determinados parámetros y cada magnitud tiene condiciones específicas para su radiación hay que tener en cuenta después también todas las posibilidades de toda la gama de energía de rango de energía que puede estar midiendo nuestros dosímetros y los tipos de radiaciones también que se van a medir si es gamma si es radiax si es neutrones si es beta todo eso hay que tener un plan de calibración ya le digo lo veremos dedicaremos prácticamente la conferencia al tema de calibración el periodo de monitoreo también que es un requisito que a la hora de definir el programa normalmente hay criterios para definir el programa de monitoreo ya actualmente esto es por definición la autoridad reguladora lo define para que la redundancia pero de todas formas es bueno que se tenga en cuenta para uno como usuario que a la hora de establecer mi periodo de monitoreo yo tengo que tener en cuenta qué tipo de trabajo o sea si es una práctica de alto riesgo si es una práctica de poco riesgo las fluctuaciones que puede haber en las magnitudes de las dosis que se reciban tanto en exposiciones normales como en potenciales y las características también de los dosímetros si mis dosímetros son capaces de medir dosis bajas en poco tiempo o necesitan más tiempo para detener radiación de todas formas esto se pone se pone requisito para que eso sea apropiado que estamos asociados al límite global de detección que puede tener nuestro sistema o sea no puede ser un límite muy alto porque entonces tendríamos que estar midiendo mucho tiempo y pudiéramos afectar la duración del periodo de monitoreo o cardeal que es por vida de los sistemas afortunadamente los sistemas osimétricos ya cumplen este requisito entonces generalmente los periodos pueden variar a veces de una vez al día cuando son operaciones especiales donde puede haber se sospecha que puede haber exposiciones significativas de los trabajadores hasta varios meses si se espera que la exposición sea muy baja casi raro y convencional donde sabemos que las dos si no tienen por qué superar prácticamente valores de niveles de registro no es necesario hacer un monitoreo con tanta periodicidad pero bueno al final si es importante tener la verificación para comprobar que se mantienen las condiciones de trabajo como dijimos al principio y que los límites de dosis se están cumpliendo y que no se superan los niveles de investigación de las restricciones de dosis y demás normalmente un periodo de un mes suele ser bastante usado a nivel internacional y bastante apropiado acá en Uruguay la norma dice que hasta tres meses para terminar prácticas no está mal pero bueno si uno puede tener un monitoreo más frecuente es bueno el famoso nivel de registro que tiene un doble enfoque porque la comisión lo estableció como un valor por encima del cual se quiere registrar la dosis pero también significa que hay un valor que yo tengo que ser capaz de medir entonces se entiende un poco la parada hay un poco ahí si yo no soy capaz de medir un valor pequeño de dosis pues este nivel de registro empieza a aumentar y esto empieza a registrar dosis pero también sucede que no es tan importante registrar dosis muy bajas de radiación porque no tiene ninguna contribución a la exposición ocupacional ni tiene tanta importancia para la optimización y demás por eso se establece un valor se hace un arreglo que se establece un valor en base a la duración del periodo y a la dosis a los límites de dosis efectiva en este caso el nivel de registro nos vaya a estimar valores de alrededor de un milisiebre al mal y eso es un concepto que definió la SRP y a partir de ahí se tienen que definir los niveles de registro tanto por los servicios como por la teoría reguladora también se puede usar un 10% del límite para un nuevo para el cristalino que para la extremidad se puede hacer a partir de esos valores uno establece el nivel de crédito quiere decir que ese envío tiene que ser capaz de medir al menos un valor tan bajo como ese si miden más bajo mejor pero ese tiene que medir otro valor importante que tiene mucha utilidad en la práctica sobre todo para los niveles de optimización y demás es el nivel de investigación que es un valor por encima del cual se debe determinar la causa o implicación del resultado la causa a ver qué pasó de implicaciones si está ocasionando exposiciones ocasionales digamos significativas que puedan tener alguna consecuencia de la persona entonces como les decía es una herramienta de mucha utilidad para el tema de la optimización porque yo puedo establecer un valor y a partir de que se sobrepase yo puedo revisar y tratar de reducir entonces mejorar las condiciones y para reducir esa exposición también pasa que ya muchas autoridades reguladoras están estableciendo los niveles de investigación que hay que utilizar no quiere decir que si yo paso el nivel de investigación esté incumpliendo la regulación ni con el límite de 12 pero es de utilidad práctica para eso en el caso que se sobrepase un nivel de investigación por ejemplo se puede hacer la investigación que va a incluir qué circunstancia qué situación había cuando ocurrió esa exposición para verificar cuáles son las causas verificar el resultado simétrico eso es importante verificar el resultado de la simetría con evaluaciones que se puedan hacer internas o con el propio servicio haber sido alguna falla que no se justifique el valor y a partir de toda esa investigación se hace entonces una propuesta de medidas correctivas hay que estimar también la probabilidad que si esos niveles de dosis se mantienen en periodos consecutivos qué probabilidad es de que se superen los niveles de investigación o los niveles de dosis se hace una estimación de eso y a partir de ahí si se demuestra que hay circunstancias que se pueden mejorar y cambiar pues esto puede contribuir a eso como les decía hay una norma que está en la OEA de 122 donde se establece todo este valor a nivel nacional que se usa mucho derivar estos niveles no solamente a la dosis correcta a la dosis anual sino con respecto a los límites de dosis y el periodo monitoreo eso es muy práctico porque te permite en función de la dosis que tú tengas en el periodo de monitoreo hacer un análisis más rápido más oportuno de la situación que puede pasar y tomar y tomar el medio hay dos variantes por ejemplo aquí se toma como una fracción del límite anual pues este valor y esta que se toma como una fracción del límite derivado el límite derivado es dividiendo el límite anual por ejemplo al cuerpo entero de 20 entre 12 le da un valor de 1,67 que quiere decir si la persona recibe 1,67 12 veces se acerca mucho al límite y ya está ya hay que analizar la situación entonces por eso si un mes recibe esto hay que verificar que puede haber pasado ese mes darle seguimiento al siguiente periodo si se repite eso entonces hay que evaluar con más razón las condiciones de trabajo lo que está pasando con el trabajador para intentar reducir la si uno no vigila esto pues no perfecto 1,6 estoy bien no estoy lejos del límite pero si no revisas la tendencia no revisas el comportamiento no comparas ese trabajador con otros trabajadores que hacen lo mismo y reciben menos tú no puedes darte cuenta que el trabajador está cumpliendo un procedimiento o se está exponiendo innecesariamente por algo no conoce un procedimiento o el medio de presión de él no funciona en caso de que sea un organo que esté protegiendo estas son las maneras de que esto puede ayudar a que nuestro programa de violencia sea más efectivo más eficaz importante todo esto que hemos hablado si tenemos un programa de violencia que hace una medición tiene un nivel de registro tiene un nivel de investigación pero si eso hay que registrar para que quede primero para poder hacer todo esto de análisis y segundo como vimos para demostrar después cualquier situación futura que hay un ahí están las exposiciones informacionales adecuadamente registradas con respecto para poder digamos hacer algún algún tipo de análisis de efectos que haya habido sobre la salud de la persona y cualquier situación que haya es importante que todos todos esos valores que se están registrados se puedan reconstruir o sea eso implica tanto la instalación como el servicio que al final hay que hacer la medición entonces aquí está importante la vinculación entre los dos más o menos en general que se debe registrar la identificación del individuo que usó ese dosímetro la información de la dosis en periodos previos se puede tener también para hacer una comparación de las tendencias que hablábamos y si en función de la ambignacia que tenga todas las dosis que pueda tener si es por por cuerpo entero si tiene dosis en la piel si tiene en el cristalismo o sea todo eso hay que registrar de manera separada para hacer los análisis correspondientes por cada uno y comparar con cada uno sus límites eso que tiene un registro normalmente esto no se puede hacer ya a papel y a lápiz esto que tiene un sistema al menos una hoja de cálculo que permita a uno llevar estos análisis un registro institucional aunque el servicio tenga su registro repito siempre lo recargo que la institución tiene que tener de manera de registrar y además que la autoridad lo tenga es responsabilidad de los titulares mantener este registro incluso cuando el trabajador se va de la institución hacia otra institución bueno como decía un registro separado de cada manito para poder hacer esas evaluaciones no mezclar tener cada manito separado esto bueno si hay un nivel de registro se registra pero bueno se recomienda estos valores que están por nivel de registro no como cero pero dejar claramente identificado que fue un valor inferior a nivel de registro que no fue un cero para saber con una medición lo cual hace diferencia después que un periodo no hubo una medición el trabajador no tiene manera de digamos de hacer ningún cuestionamiento si no hubo medición porque extravió el docímetro o porque no lo usó es lo que hablábamos ahora un poco se diferencia esto de cuando hay un docímetro que se pierde o que está dañado hay que tener otro tratamiento hay que generar un procedimiento una metodología para estimar las dos centros ahora en caso de un docímetro por alguna razón se ha extraviado y el trabajador haya operado durante ese periodo hay que generar procedimientos que generalmente se hacen metodologías conservativas que sobreestimen las dos en el periodo pues hay varias maneras uno puede usar un promedio histórico un promedio en tres meses el promedio de todos los trabajadores que hay más prácticas el criterio es a a selección de la institución o un convenio con el servicio que puede ayudarlo asesorarlo en este tipo de situaciones igual en el caso que hay un docímetro que no se puede evaluar bueno el servicio debe registrar una dosis vacía pero si es perdido lo más recomendable del trabajador trabajó es hacer una evaluación digamos lo que se llama una osis asignada que se basa en una estimación sobre un criterio conservador conservador como explicaba esto es muy importante acordarse siempre que por la norma el periodo de la atención de los registros son hasta que el trabajador alcanza desde el 75 años de edad o 30 años porque termine de trabajar o sea yo tengo que guardar mi registro de las dosis emocionales ahí porque si un trabajo jubilado a los 10 años como decía en las redes vienen presenta un certificado de una enfermedad atribuye a radiación y tengo que saber poder demostrar con su registro de los simétricos que no hubo exposiciones porque él fue sujeto a una vigilancia ocupacional de la dosimetría y también una vigilancia médica si está mejor todavía porque tendríamos las dos cosas o sea que durante su vida laboral no se demostró entonces habría que ahí sería por lo menos tenemos condiciones y lo recalco siempre es responsabilidad de los titulares no de los servicios también tiene su registro la autoridad de reglamento pero son los titulares los que tienen que llevar este registro porque son los digamos los que tienen la responsabilidad por la seguridad la protección de sus trabajadores bueno buenas cosas ya más bien administrativas cuando vamos a diseñar el programa lo primero claro todos los aspectos regulatorios todo lo que diga la norma que tiene que cumplir un servicio eso hay que tener en cuenta que estudiarse la norma y decir que me piden que he pedido un toreo establece que manitud piden toda la información que tengo que pedir al cliente toda la información que tengo que aportar eso hay que estudiar y a partir de ahí se prepara también hay que ver qué instalaciones y prácticas yo le voy a dar el servicio por ejemplo acá si hubiera instalaciones con neutrones habría un problema porque no tenemos capacidad de hacer neutrones no lo sé si hay y bueno después ya aspectos de legal de hacer un convenio y demás que se establezcan todas las responsabilidades del servicio igual que el tipo de puesto de trabajo voy a monitorear voy asociado a este si son prácticas que hacen medicinas en industria eso lo tengo que tener claro para ver si llevan un cuerpo entero de tranquilidad todas estas cuestiones son importantes en estos dos aspectos que hayan definido para diseñar mis servicios tengo que ver qué equipo dispongo o qué equipo tengo que adquirir si los límites de los equipos son apropiados para los objetivos de medición que quiero y bueno un recurso complementario que haga falta para montar el sistema computadora impresora fuentes de nitrógeno o sea lo que haga falta para complementar el funcionamiento del sistema y muy importante los servicios de osimetría generalmente manejan muchos datos de todos los trabajadores donde se ha acumulado y es importante tener siempre un soporte informático bastante robusto detrás para garantizar todo ese movimiento del registro y generación de información y también para lograr digamos los cálculos de las dos y las calibraciones y todo más dice eso es claro también dentro de un servicio lograr este este soporte informático y cuando voy a diseñar a diseñar mi programa qué objetivos o tareas voy a cumplir o sea cuáles son los criterios para seleccionar a través van a ser objetos de monitoreo y a partir de ahí bueno entonces selecciono las personas que se les va a solicitar el servicio y se les va a solicitar el servicio igual sería ya los elementos específicos en cuanto a la frecuencia que ya lo vimos se puede establecer una frecuencia para las prácticas más riesgos mensuales y para las menos riesgos hasta tres meses según la norma de Uruguay los niveles de referencia que vamos a utilizar en nuestro programa de vigilancia los niveles de referencia son dos el nivel de registro y el nivel de investigación que ya están definidos por nuestro reloj pero bueno pero internamente incluso yo puedo establecer valores que sean incluso más restrictivos que esos que que están probando este reloj porque yo quiero digamos contribuir de manera más efectiva la optimización cómo voy a hacer las evaluaciones de esa medición cómo voy a hacer la interpretación y qué acciones voy a hacer en caso de que se detecten valores por encima de los límites y demás todo eso tiene que estar definido dentro del programa de vigilancia bueno también es un tema importante a la hora del programa cómo se actúa en caso de una emergencia o sea si mi sistema es apropiado para medir y responder en caso de una emergencia si hay dosis muy elevadas si el sistema no se satura o puede medir hasta qué niveles eso hay que conocerlo para ver si el sistema es apropiado para esos casos y saber cuáles son los límites de operación y el sistema de aseguramiento de calidad lógicamente que es el que permite a uno documentar toda la forma de trabajar tanto técnica como organizativa de servicio todo eso tiene que formar parte del entrenamiento de las personas que van a trabajar en ese programa de monitoreo en ese servicio que tiene que ser implementado en la práctica basado en ese entrenamiento y luego hay que desarrollar un programa que permita reevaluar el programa que puede ser digamos con ensayos de actitud de intercomparaciones procesos de autorización o de comprobar por parte de la autoridad reguladora que permitan a uno comprobar el desempeño mediático auditorías internas por parte de terceros o algunos clientes les interesa también conocer información del servicio son maneras que uno puede evaluarse haciendo encuestas para evaluar el desempeño y el comportamiento del servicio en general la metodología que hemos escrito acá tiene más o menos este árbol descriptivo se evalúan las condiciones de trabajo o sea cuáles son las características de mi práctica qué punto de trabajo tengo cuáles son las actividades que se realizan cuáles son las fuentes que están para ver la energía tipo radiación y demás y a partir de ahí se lesionan los trabajadores de monitorear se lesionan las técnicas o les llevan el cuerpo entero o las llevas internas si se le falta también o les llevan dosimetrales nocturnas todo eso se hace en este paso la frecuencia que bueno se puede seleccionar pero si hay una normativa es la que te va a cumplir se aprueba la solicitud del servicio y bueno ya se viene a montar ya lo que es el programa de vigilancia como tal con las instalaciones de equipo personal un presupuesto que lleva sea el sistema de calidad o tenga todo el sistema diseñado y implementado pasar la expresión de calificación que es la base de poder medir las magnitudes operacionales y por lo tanto estimar las magnitudes o si mete el programa que nos interesa y ya bueno la ejecución del programa como tal que concluye la evaluación de las 12 que reciben nuestros trabajadores y vuelve a retomentar evaluar las condiciones de trabajo o a todos los resultados yo puedo evaluar estas condiciones si están siendo seguras o no como decíamos al principio si cumplen los límites si estoy contribuyendo la optimización eso sería más o menos un árbol de cómo se puede diseñar o organizar un servicio vamos a ver ahora bueno algunas cositas muy específicas de la oximetría externa los servicios de oximetría externa puede ser un elemento interno de propia organización hay hospitales que tienen su servicio hay centrales nucleares que tienen su servicio hay un servicio comercial como acá es un servicio privado como es del MIEM hay países que la autoridad proporciona servicio no es recomendable pero se puede hacer y bueno hay otro que es un conjunto de organización que genera un servicio lo más común es este 1 el 2 y el 3 o sea que acá en Uruguay creo que tenemos el 1 no sé si hay alguna de alguna organización que es el 1 no hay nadie o sería este porque está privado del público bueno y ya esto claro cuando yo voy a seleccionar el servicio tengo que tener en cuenta mi programa si el servicio responda a lo que yo necesito y claro si puedo pagarlo o no bueno pero eso aquí hay disponibilidad de servicios públicos y privados cada uno tiene sus características y su desempeño no hay o sea por ejemplo aquí dice una clínica dental que tenga uno o dos trabajadores no tiene sentido que compre un equipo de dosimetría y tres dosimetros para hacer dosimetría la inversión de un equipo de dosimetría estamos hablando de un buen dinero normalmente lo que hace es contratar un servicio en el barco una instalación grande como una central nuclear o otra instalación grande que tenga miles de trabajadores puede ser que le convenga y sea práctico tener su servicio de dosimetría para manejarlo digamos internamente con todas las características sencillamente eso no tiene otra los objetivos del servicio son básicamente tres primero determinar apropiadamente las dosis individuales como con un alto grado de confiabilidad con la exactitud y el costo aceptable eso es lo primero o sea poder medir dosis individual de todos los trabajadores expuestos a la instalación el plazo de tiempo que ya hablamos que sea razonable y que cumpla con regulación nacional y que ese servicio bueno pues mantenga un puede ser capaz de mantener un sistema de registro y mantenimiento de las dosis seguro eso son prácticas que hay que tener en cuenta y organizarlo un registro de dosis importante cosas muy básicas muy elementales para para que ese servicio funcione que esté identificado inequivocamente el dosímetro con el usuario porque eso es la base de asignarle la dosis a la persona realmente utilizó el dosímetro y es el periodo correspondiente para poder hacer análisis periodo a periodo y usarlo por usar disponer del equipamiento apropiado prácticamente los sistemas dosimétricos están disponibles en el mercado son apropiados hay que adquirir uno que responda a los intereses del país y bueno sistema de gestión apropiado como dijimos la base de datos para el manejo de toda la información es clave esto manual no puede ser con todo el flujo de dosímetros que hay y de informaciones que hay que reportar los formatos es importante tener un sistema automático esto es clave facilidad que permite la trazabilidad de calibración esto es uno de los problemas que presentan los servicios no siempre todos los servicios tienen un acceso fácil a un laboratorio de calibración que es el que proporciona la trazabilidad y entonces ahí se complica porque sin esto no puede garantizar una calibración que sea trazable al sistema de gestión de unidad y eso bueno también complica la estimación del manutivo operacional muchos servicios que tienen que contratar a un laboratorio de calibración que puede estar externo del país incluso eso es una dificultad que a veces tienen que manejar porque no tiene sentido que cada servicio de simetría tenga un patrón de calibración hay que buscar la forma de acceder a eso pues ahí por lo más rapidito bueno aquí en cuestiones de 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 la estructura que no no vale la pena hacerse mucho estas son otras cosas igual esto también es importante cuando hay clientes usuarios que están distribuidos en un país el servicio tiene que tener la forma de acceder a un centro de gestión de correo que sea efectivo que sea eficaz para poder hacer llegar los oxímetros a esos lugares no siempre se logra que todos los usuarios vengan al laboratorio o el laboratorio de ir a todos los usuarios entonces es importante un tema y que que de garantía que no se requiere de los oxímetros que no se pongan y demás eso también es clave a veces y puede ser un reto en algunos países el tema la sección de interacción con los clientes las osimetrías tienen mucha interacción con los clientes con la solicitud de alta baja o sea hay mucha interacción desde ese punto de vista para pedir informe pedir información pedir asesoría y a veces recomendable si se puede y se cuenta con personas suficientes tener una sección dedicada a eso no siempre es así y los mismos técnicos tienen que hacer esta función pero bueno lo ideal es que hubiera una sección que se encaje de eso de contrato complemento de contrato cobro, pago saluditudes de alta baja sería lo ideal ya y lo otro tener en cuenta que tipo de osimetro voy a utilizar y que cantidad de usuarios voy a atender esto lo tengo que evaluar con mis capacidades y saber que no me puedo sobrepasar porque entonces no voy a cumplir con los plazos de entrega de los osimetros en los informes o sea eso tengo que definir mi capacidad cual es y a partir de ahí es que yo puedo funcionar en la práctica esto es lo que hemos hablado es que se requieren los clientes generalmente se requiere un dos cinturro básico o sea que solo mide la manitud operacional pero en ocasiones algunos clientes necesitan un dos cinturro discriminante discriminante que se pueda terminar la energía a la que está expuesto normalmente en comparaciones rutinarias en dos cinturros rutinarios esto no se hace pero a veces comparacional sí porque se quiere saber más detalles sobre la exposición que recibe la persona y se usa un dos cinturro discriminante que ya tiene otra complejidad pues como le decía en la clase de detectores hay que tener que combinar en caso de la idea combinar diferentes respuestas a los dos címeros para poder evaluar la energía que está incidiendo esto es normal una secuencia típica orden de cliente o sea cliente de servicio se hace la preparación del contrato convenio tiene que haber un documento que se fije en las pautas del servicio y del cliente para funcionar ya bueno el tema del pago si existe o no existe se hace un registro de instituciones y trabajadores que son la base de prestar el servicio luego se hace la preparación y el envío de los cinturros clientes ahí está la preparación de este registro de ayudantes y trabajadores y el envío puede ser físico en la instalación o puede ser a través del correo eso es que lo han y salen algunos de sus características ya que el dosímetro se fue para el cliente y regresó hay que hacer todo el proceso de recibir el dosímetro verificar el estado físico del dosímetro en algunos casos es importante determinar posibles contaminaciones en el dosímetro en aquí en el trate donde trabaja con fuentes abiertas hay que tener dispositivos para medir contaminación eso es uno de los temas también más deficitarios en los servicios o sea que no cuentan con un tipo de dispositivo para medir contaminación por lo tanto ese requisito no se cumple bueno ya puedes evaluar los dosímetros y hacer los informes esa es una secuencia típica ya terminamos y dos pantalitas para el tema del cliente que es clave porque las dosímetros tienen esa característica que una parte del proceso ocurre en las instalaciones del cliente y están digamos fuera de control del laboratorio y eso es uno de los retos a veces cuando nos sometemos a un proceso de acreditación en los temas de calidad y eso suele ser bastante un tema escabroso de demostrar porque hay aspectos del desempeño del servicio que dependen de eso y están fuera de control del laboratorio hay que tener algunos procedimientos y algunos métodos para demostrar que eso digamos esa influencia se puede controlar de verdad manera entonces bueno el proceso de un cliente bueno lo que recibe el servicio en el punto de vista de la calidad es aquel que tiene capacidad de pago o te hace un contrato o demás pero al final es el que recibe el servicio no hay que definir mucho eso entonces varios problemas problemas poco entre comillas porque no son problemas pero son temas que hay que tratar con ello como es esto qué técnicas realizan y qué tipo de dosímetros requieren cuál va a ser la fecha cuál va a ser el cronograma de recambio de los dosímetros esto es importante todavía hoy y yo he visto que la gente no sabe cómo poner ese dosímetro que se lo ponen al revés el dosímetro tiene una forma de usarse porque mirándose a una cara frontal que es donde están digamos los filtros y las condiciones de capa electrónica para agrandizar el filtro electrónico y muchas veces se lo coloca como quiera eso es uno de los aspectos que está fuera de control del servicio uno puede garantizar que los busen bien o mal porque no estás ahí eso es uno de los temas que hay que demostrar que aún así uno puede hacer evaluaciones digamos confiables y de las magnitudes esto igual explicarle cómo se identifican los dosímetros para que no lo estén cambiando y además hay que hacer un instructivo general de cómo se usan los dosímetros y luego el tema del reporte de resultados que sepan interpretar el informe o a veces tienen dudas de cómo se usa el informe y eso es también un tema importante a la hora de ver con el cliente que conozcan el informe con sus características que representa cada parámetro y demás aunque ellos lo puedan después evaluar de una manera diferente en su programa pero el reporte tiene que ser bastante accesible e interpretable para los clientes otra cosa importante la privacidad de los datos y resultados eso hay que tenerlo en cuenta no se puede publicar las dosis de un cliente el servicio no está autorizado para eso por lo tanto eso hay que tenerlo en cuenta muchos servicios ahora incluso tienen acceso remoto a las bases de datos eso hay que hacerlo con permiso hay que tener determinadas condiciones para que se cumplan los requisitos de privacidad y como decía básico que los clientes entiendan y puedan interpretar ese informe los básicos el tema del correo para que sepan cómo van a volver los símbolos o cómo lo van a recibir los símbolos perdidos que se va a pasar con los símbolos perdidos no solo el cobro sino cómo se va a estimar la dosis que la va a estimar si ellos o nosotros eso hay que tenerlo en cuenta los plazos de tiempo para todo para solicitar un servicio para hacer una reclamación y demás qué se puede hacer cuando hay un qué tienen que hacer cuando hay un supuesto incidente o sea un trabajador puede haberse involucrado una exposición digamos accidental que puede ser significativa qué tienen que hacer cómo tienen que actuar creo que sea la última esa es la última bueno hasta ahí esto es muy general cómo se organiza el servicio ya próxima clase empezamos con los equipos técnicos ya como todos los parámetros técnicos hay que tener en cuenta a la hora de hacer la dosimetría en cuanto a garantías docibles garantías del equipamiento las pruebas que se le hacen las calibraciones así que con esto es lo que terminamos la unidad 3 y ya empezamos la semana que viene la 4 bueno no hay nada nos vemos al uno solo un comentario capaz un poco en relación al uso que decías de los dosímetros por el usuario quizás ahí el responsable de protección radiológica del servicio juega un papel fundamental porque digamos el que hace la dosimetría en el laboratorio eventualmente probablemente con la única persona que se vaya a comunicar sea con el responsable de protección radiológica y no con cada uno de las cada una de las personas que van a usar el dosímetro y por ejemplo en algunos lados como en intervencionismo donde a veces digamos algunos servicios optan por la opción de usar dos dosímetros sobre delantal y bajo delantal para hacer la dosimetría personal que ahí sí es importante no confundir cual va arriba y cual va abajo porque ha pasado que los intercambian y entonces dan lo mismo las dos lecturas lo cual evidentemente no tiene ningún sentido ahí quizás el responsable de protección radiológica dentro de la capacitación continua que tiene que hacer con con el personal digamos bueno juega un rol fundamental y además es eso es el nexo entre el laboratorio de osimetría personal y el usuario en sí mismo entonces nada destacar el rol de ese de ese personaje dentro del sistema hay una charla próxima que vamos a tratar de ver por cada práctica los tipos de osimetría que llevan ya más específicos para que ese concepto quede claro está en las próximas charlas se va a ver porque a veces hay duda de eso de que cada práctica que dosímetros llevan aunque se han mencionado en las clases pero vamos a dedicar un punto para cada una de las prácticas los tipos de dosímetros que llevan y cómo se deben usar bueno ¿hay más nada? bueno gracias entonces y la que viene arrancamos con la charla de Guillermo y después seguimos con el curso muchas gracias gracias